Hola, Nere. Eguno, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Pues estoy encantada de estar aquí en Rania, que me ha dicho Inma. Rania ya no, ya somos el Instituto Lactológico Lecumberri. Rania era hace muchos años. Hace muchísimos años y creo que en este instituto, que ahora vamos a comentar, que es lo que se hace, era una quesería, pero además muy original. Las instalaciones tienen historia. Antiguamente hubo aquí un suizo, que además se llamaba la zona la suiza-navarra, que utilizaba estas instalaciones para hacer queso gruller. Y después fue un centro de recogida de leche, Rania, y después lo compró Cope Leche y ya en el año 91 vinimos aquí como laboratorio interprofesional lechero. Un laboratorio que creo que fue pionero a nivel nacional. El primer laboratorio interprofesional en España. ¿Qué significa ser un laboratorio interprofesional? Pues los ganaderos producen leche que entregan a un centro lácteo. El centro lácteo le tiene que pagar por la leche que produce durante un mes. Entonces nosotros establecemos la calidad higiénico-sanitaria con las analíticas para el posterior pago por calidad. Es decir, la nómina del ganadero, la base, es los resultados que se emiten aquí. Eso significa que aquí analizáis todos los días muestras de leche de ovino y de vacuno, ¿no? Principalmente vacuno de leche todo el año y de enero a junio, que es la campaña del ovino, también. Aquí al año analizamos muestras de tanque, más de 100.000 muestras de tanque, a las que hacemos hasta nueve parámetros en cada determinación. Es decir, desde antibióticos, a grasa, proteína, lactosa, células somáticas, bacterias, para establecer la calidad higiénico-sanitaria. Más de 100.000 muestras de País Vasco, de Navarra e incluso también de La Rioja, ¿no? En La Rioja no solamente hay vino, también hay unas pocas explotaciones lecheras y ellas también, o sea, la leche que se produce ahí también se analiza aquí. ¿Y estos ganaderos lo hacen de manera voluntaria o es una obligación para todos ellos? Bueno, por un lado tienen las obligaciones que tiene cualquier productor de cumplir normativa europea. El hecho de estar en Europa marca unos mínimos de calidad que tienen que cumplir. Están superadas esos mínimos. Y además, después, en función de a qué centro lácteo entreguen leche, pues les hacen más o menos analíticas. Y te diré que estos últimos años, aunque el número de explotaciones que entregan leche haya disminuido, el control que se hace sobre esas explotaciones en cuanto al número de muestras se ha incrementado muchísimo. Ahora casi cada entrega de leche se controla. Otra cosa es que el hecho de que se analice diariamente esa muestra de tanque, por ejemplo, no es solamente analizar, sino la rapidez en la que tú facilitas esa información al ganadero es importantísima, porque él puede, con esa información, actuar en el manejo y corregir lo que haya pasado. Imagínate, pues que vemos que tiene un recuento bacteriano alto. Pues o se ha ido la luz o ha tenido un descuido con el tanque de frío y él puede corregir esa situación. Diariamente analizamos muestras y diariamente subimos a una web la información de esa analítica para que el ganadero pueda tener esa información rápidamente. Nos acordamos muchas veces aquí de una anécdota. Ahora no se incumplen tanto las bacterias, pero me acuerdo que antes cuando llamábamos por teléfono para decir, oye, que te ha dado el resultado de bacterias un millón. Llamamos a un ganadero y a los días nos llama para decirnos a ver dónde tenía que pasar a recoger ese millón de pesetas que le habíamos dicho que le había tocado. Así. Hace muchos años, ¿eh? Hace muchos años, pero sí. En otra ocasión le llamamos a un ganadero de ovino, era esta vez, para decirle que tenía las células somáticas altas. Y ella nos decía que sus ovejas de celulitis estaban muy bien. Un placer haberos conocido. Gracias por vuestro trabajo. Y la calidad de la leche en Navarra es buenísima. Excelente. Y los lácteos. Me voy a tomar un vaso de leche. ¡Agur! ¡Agur!